Sí, estamos haciendo cosas con otras artistas argentinas, que no sé si contarte o no. ¡Ay, contá! Que lo cuente, que lo cuente. No me dejan, no sé, qué sé yo. No, pero estamos componiendo una canción que va a cantar... No, no te la puedo. No sé, ¿qué haces? No, no, ya grabaron. Grabó Sole, Lali y Nati Oreiro. Y bueno, estamos involucrados ahí en la producción y en la composición de la canción. Para algo, para alguna... Porque se quieren juntar a cantar. Ah, qué linda, esas voces femeninas argentinas y uruguayas, porque la verdad es que es uruguayas. Sí, a Nati también. Y está muy bueno todo eso también. Estoy haciendo eso también, ¿sabés? Componiendo con Sole, con Claudia Brand. Hicimos una canción muy linda también. Qué linda. A distancia, ¿viste? Por Zoom. O sea, está la Sole en Arequito y yo en casa. Y estamos horas guitareando, mateando. Todo con el Zoom prendido. Todo el Zoom prendido. Pará, vamos al baño, pum, cinco minutos, pará, vamos. Vamos a traer algo. Se toman cinco, claro. Alimentamos el mate. Qué linda, Marta. Muy, muy, muy linda. Te felicito. Bueno, gracias. Me encanta. Gracias.